Con una gran sonrisa, te comparto el calendario maya. Hoy es 3 Kimi, el día de la muerte. En el tres últimos corazones, el del cielo, el de la tierra y el nuestro, se unen para darnos un flujo espiritual hoy. Kimi nos invita a morir, a rendirnos a todo lo que ya no queremos en nuestra vida. Quiénes queremos ser, cómo queremos andar, con quiénes queremos hacerlo. Entonces desvanecer todo lo que ya no nos sirve y plantar esas nuevas semillas de lo que sí queremos. Nos vamos preparando para el nuevo año maya, este nuevo ciclo, este ocho chuen, ocho vans, con can. Que todo este soltar, este caminar ligero, nos sirvan para ser una nueva red, una amorosa. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?